Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal y como lo apoyasteis muchísimo, aquí tenéis la segunda parte del operador con el que más horas he jugado a Rainbow Six, en este caso en defensa, como bien estáis viendo en pantalla, amigos amigas, efectivamente es Jagger, Jagger y por detrás le persigue Bandit con 69 horas, pues mi operador. Dicho por R6 Tracker, que por cierto muchos de vosotros me habéis dicho que página es y demás, a ver, yo principalmente si tengo que utilizar alguna página de estas siempre utilizo R6 Tab porque es por amigos y tal, el dueño es colega y demás, y pero sí que es cierto que yo que sé, busqué R6 Tracker que me lo ponía aquí directamente mucho más a mano y aquí lo tenéis, como digo esto es R6 Tracker por si queréis ir y echarle un ojo a cuáles son los operadores que más y menos habéis utilizado y en este caso el defensor que más he jugado en mi cuenta, por lo que parece es Jagger con casi 71 horas, 1113 kills, 959 muertes, 1,17 de KD, 729 victorias y 547 derrotas, la verdad que está bastante, bastante bien, un win rate de prácticamente un 60% y la verdad que está bastante, bastante interesante, ¿no? Bueno, a ver, muchos de vosotros me habéis dicho antes de pasar con la partida porque ahora vamos a jugar con Jagger y Bandit, con Jagger principalmente porque es el operador que más he jugado en R6, muchos de vosotros me habéis dicho que no me fije ni de R6 Tab ni de R6 Tracker porque la verdad que estas estadísticas no son del todo fiales por así decirlo, ¿no? Así que realmente lo que os digo, toca creérselo, quiero decir, no sé si esto es cierto o no, tengo casi 2000 horas en esta cuenta de Rainbow Six, así que realmente lo que os digo, no sé si esto es cierto o no, a ver, no es cierto, no lo sé, la verdad, yo creo que perfectamente podrían ser más horas, Pero bueno, eso lo vamos a debatir ahora en partida porque vamos a jugar una partida con el operador que más he jugado en defensa, si veo que apoyáis este vídeo muchísimo, os traeré el operador que menos he jugado en Rainbow Six, tanto en ataque como en defensa también Así que nada, apoyar este vídeo con fuerte me gusta si es así, si lo queréis tener, una suscripción se agradece muchísimo y podéis seguir por todas mis redes sociales, sobre todo Instagram que por ahí respondo pues prácticamente todos los días Y nada, espero que os mola muchísimo el vídeo, vamos a pasar con un ranked bastante interesante jugando en este caso con Jagger, el operador que más he utilizado en el bando de defensor en Rainbow Six, así que amigos y amigas, no me detengo más y os dejo directamente con la partida, vamos allá Vale gente, pues ya estaremos por aquí, buah, lo que ha tardado tío en encontrarme una partida que empiece en defensa, literalmente estoy grabando esto otro día, porque el mismo día que lo grabé, que fue ayer domingo, literalmente chavales, estuve fácilmente jugando 3-4 horas Y en todas las partidas me empezaba en ataque, era increíble, bueno, amigos, como bien habéis visto en la introducción del vídeo y en el título del vídeo, hoy vamos a jugar con el operador con el que más horas tengo Aunque sé que es cierto que muchos de vosotros me habéis dicho, Pablo, no te fíjais de R6 Tracker, no te fíjais de R6 Tap, porque la verdad que está un poco fumando porros, ¿no? como diría el Chocas Y tenéis razón, tenéis razón, literalmente, porque he estado viendo un poco más de estadísticas los operadores que menos uso y la verdad que no tiene sentido Quiero decir, hay operadores, hay operadores que me pone que tengo 5 horas con ellos, que yo he jugado más de 5 horas con ellos Quiero decir, no tiene ningún tipo de sentido, y más con una cuenta que tengo fácilmente desde 2018-2017 Yo creo que esto está un poco disdé, pero bueno, vamos a creerlo, vamos a creérnoslo Quiero decir, Jagger y Bandit es el operador que más he usado en Rebus X, y me lo creo, ¿sabéis por qué? Bueno, pues exactamente por lo mismo que comenté en el vídeo del operador que más he utilizado en ataque Exactamente por lo mismo, al fin y al cabo yo esta cuenta, como he dicho, la tengo fácilmente desde 2017 ¿Y qué pasa con esto? Que claro, yo cuando me compré el juego en esta cuenta, que yo me lo compré en 2015, pero usaba la cuenta de mi hermano Cuando yo me compré el juego con esta cuenta y empecé a jugarlo con mi cuenta, con mi ordenador y todo esto que fue 2017-2018 2018 yo creo Pues lógicamente no había prácticamente operadores, ¿no? Y claro, Jagger no tenía otro personaje como Wamai a día de hoy No había, ¿sabes lo que te quiero decir? No había competencia A día de hoy tampoco la hay prácticamente, pero no tenías ese chance de Oye, voy a probar algo diferente, ¿sabéis? Porque tampoco había mucho chance de probar otra cosa, ¿entendéis? Porque tampoco había gran cosa, ¿no? Entonces claro, pues eso, Jagger y Bandit al final son prácticamente todos los mains de los jugadores que lleven jugando más de 4 años al juego Por eso mismo, ¿no? Porque antes es que no había más operadores que se utilizasen en ese momento Quiero decir, Bandit con Akog y Jagger con Akog Era lo mejor que había en la historia de este videojuego y lo mejor que habrá siempre, al igual que Ash Como comenté Pero es eso, es eso No hay punto de comparación, vaya Es increíble, es increíble, ¿verdad? Es increíble lo mal que hemos defendido esta ronda Quiero decir, lo mal que hemos defendido esta ronda No tiene ningún tipo de sentido ¿Sabes lo que voy a hacer? Esta partida la voy a subir 100% Por cierto, hablando ya de más cositas aparte de esto, ¿eh? Voy a cambiar un poco de tema radicalmente Voy a ponerme a Jagger, ¿vale? Voy a seguir pillándome a Jagger Muchos de vosotros me habéis dicho que no os mola el tema de que corte partidas al final Y que no lo siga haciendo A ver, chavales, yo os entiendo, ¿vale? Yo os entiendo, yo respeto vuestra opinión para la gente que sobre todo lo ha hecho respetando Hay otros imbéciles que lo han hecho sin respetar Y que, lógicamente, yo tampoco les voy a traer respeto Quiero decir, si tú me insultas, yo te voy a insultar ¿Vale? Eso es así Y, por supuesto, te voy a permabanear de mi canal, ¿no? Que te creas otra cuenta y me quieres seguir insultando No te preocupes, a mí me da igual Yo te baneo y no... Es un click, ¿vale? Bueno, para la gente que me ha dicho que no le termina de gustar Que yo corte vídeos en rondas y demás Lo voy a seguir haciendo, ¿vale? Lo voy a seguir haciendo ¿Por qué? Muy sencillo Hay veces, chavales Que, claro, si eres nuevo jugando al juego o lo que sea Lo puedo llegar a entender, que no lo entiendas, ¿no? Pero la gente que lleva jugando mínimamente tiempo a este juego Sabrá de que, sobre todo cuando eres una persona que sabe mínimamente del juego Sabes cuando una partida está perdida o ganada Desde las dos primeras... Tres primeras rondas, ¿vale? Tipo, eso es así ¿Y qué pasa? Llega un punto en que ya la partida, claro Está perdida, ¿no? Por la manera de atacar, por la manera de defender que tiene tu equipo y demás Tú eso lo sabes, que está perdida Pues claro, llega un punto En que la partida no tiene ningún tipo de sentido seguir jugándola El sentido de que, literalmente, literalmente Vamos a perder Vamos a perder Y si ganamos, es absurdamente Es porque los del otro equipo son muy malos o quieren perder ¿Vale? Entonces, yo cuando llego a ese punto de que sé que voy a perder una partida Cuando sé que voy a perder una partida Literalmente, lo que hago es acabar el vídeo Porque a mí lo que me interesa es traeros buen contenido en el sentido de que sea entretenido Que sea disfrutable Una partida que llega al 5-4, al 4-4 Sin ningún tipo de sentido ¿Para qué la voy a subir? ¿Para qué voy a subir un vídeo de 35 segundos? Que a partir del minuto 20 no tiene ningún tipo de sentido que esa partida siga durando Más de... Más de 10 minutos Quiero decir, no tiene ningún tipo de sentido que esa partida siga durando tiempo ¿Entendéis? Entonces Para que lo entendáis ¿Vale? Nos están reventando, chavales La verdad Nos están reventando Sinceramente Voy a... Voy a... La siguiente ronda voy a salir de punto ¿Vale? No voy a jugar en punto Si quieren entrar a punto que entren Pero no... No voy a jugar en punto Entonces No sé cómo no he matado tan bien te digo a esa finca, la verdad Entonces es lo que os digo Es lo que os digo Lo voy a seguir haciendo Porque bajo mi punto de vista Wow Bajo mi punto de vista Hay veces que las partidas Ya las das por perdidas Porque están perdidas Absolutamente Quiero decir No tiene ningún tipo de sentido Seguir jugando una partida en la cual Tu equipo está troleando Tu equipo está jugando mal Y ya está ¿No? Entonces básicamente es eso Simplemente quería comentarlo Lo voy a seguir haciendo Y... Y ya está Tenéis que entender también De que yo muchas veces Ya sabéis que yo soy muy transparente con vosotros Yo os digo completamente la verdad Hay muchas veces Cuando me pasa este tipo de partidas Desde la primera ronda Yo paro de grabar un vídeo Yo paro de grabar un vídeo Desde la primera ronda Desde los primeros 15 minutos Por la manera Que han atacado O defendido O han jugado mis compañeros Si yo sé Yo sé Fijaos lo que os digo Yo sé Llevo tanto tiempo jugando este juego Que yo sé Desde la primera ronda Si vamos a ganar O vamos a perder la partida O va a estar entretenida O no va a estar entretenida Lo sé Es que lo sé Entonces Si yo soy capaz de saber eso Lógicamente Voy a cortar el vídeo ¿Entendéis? Entenderme Quiero decir Si no tiene ningún tipo de sentido De que el vídeo siga De que siga ahora grabando ¿Por qué voy a seguir grabando? Si no tiene ningún tipo de sentido Si esa partida la vamos a perder Y si la ganamos No tiene ningún tipo de sentido Que la hayamos ganado Quiero decir La habremos ganado por Pura suerte Porque han querido perderla A ellos apuesta O porque han troleado O lo que sea Ya está ¿Sabes? Entonces Simplemente eso La verdad Lo quería comentar Porque Algún de los usos Me lo ha comentado Y simplemente lo quería aclarar ¿Vale? Bueno vamos a Vamos a ver si hacemos algo Si no esta partida Pero lógicamente No la estaréis viendo Pero Vamos a ver Que podemos hacer La verdad Me gustaría cargarme a uno Por lo menos Me gustaría cargarme a uno Es que últimamente La verdad Las partidas que estoy jugando Son Estoy jugando a 5 A todo el rato ¿No? Están pulsando para atrás Los volcanes activos Esta otra Vale Hay que aprovecharse Hay que aprovecharse Que van a jugar muy agresivo Hay que aprovecharse Que van a jugar muy agresivo Precisamente para eso ¿Sabes? Para jugar No son más agresivos todavía Y poder cargarnoslo ¿Sabes? Bueno Esta ruina la tenemos ganada Vale Está en VIP Le voy a pushear Le voy a pushear El pavo ¿Está afuera? ¿Está afuera? Está en principal Bueno Sí, sí Ahora ¿Se lo ha cargado Desde TV? ¿Desde TV? ¿O cómo? Sí, se lo ha cargado Desde TV El pavo Sí, sí Se lo ha cargado Desde TV Ok Bueno ¿Hemos metido una ronda? ¿Podríamos remontar esto? No tengo ni idea La verdad Pero bueno Me hubiese gustado Jugar con Bandit Pero es lo que hay La verdad La partida No sé Es que literalmente Llevamos 9 minutos De vídeo Y literalmente Vamos 2-1 Quiero decir Nos ha reventado Las dos primeras rondas Ha sido full reventada Y esta ronda Pues se han jugado Más a derecho Y por eso Les hemos ganado Mira Me ha dado envidia Voy a jugar Con la mitreora de finca A ver si podemos Remontar esto La verdad Que va a estar difícil Pero bueno Si sabemos atacar A lo mejor hacemos algo La verdad Pero bueno Veremos a ver que tal Vamos a ver que hacemos Para volver con el tema Y las estadísticas Operador con el que más juego Y demás Quería preguntaros a vosotros ¿Cuál es el operador Que por estas páginas Aunque no esté realmente Sea confirmado Sea cierto Dejadme abajo en los comentarios ¿Cuál es el operador Que vosotros más utilizáis En defensa? Yo tengo Todo positivo Con Jager Sorprendentemente Prácticamente tenía Todo negativo Con Ash Y con Jager Lo tengo prácticamente Todo positivo El que le persigue Por atrás es Bandit Con creo que 69 horas Casi 70 horas Y la verdad Que es lógico Es lo que os he comentado Antes Al final Todo el mundo jugaba Con esos personajes Porque eran los únicos Personajes que de verdad Merecía la pena Y de verdad eran buenos Dentro del juego Entonces Eran los que más se jugaban En su momento Y por eso Todo el mundo Que como digo Lleve jugando mucho Mucho tiempo A Rainbow Six Su main en ataque Será Ash Y en defensa Será Bandit No hay más Es eso Vale ¿Cómo está esto? No me ha visto el drone De puta madre Es que fíjate Como lo están haciendo Que hasta Están eligiendo casa Quiero decir Esta peña Lo de esta peña Es increíble Lo de esta peña Es increíble Si a mi Chavales Me da absolutamente igual Ganar o perder una partida Pero lo que yo no quiero Lo que yo no quiero Es aburrirme yo mismo Grabando un vídeo Quiero decir Si yo me aburro Grabando un vídeo Imaginaos vosotros Quiero decir Si yo me aburro Jugándolo Imaginaos Si vosotros Lo estuvieseis viendo Bueno Si vosotros Lo estáis viendo Quiero decir Es que no No tiene ningún tipo De sentido Escúchame Voy a O Hay uno principal Voy a hacer Prefer todo el rato A lo mejor Me llevo a alguien Mira He dejado uno Lo he tocado a uno He dejado a uno He dejado a uno He tocado Bueno Pero eso es uno En maletas Es lo más seguro He dejado a uno Tocado Como chillaba el pavo No veas Tu Tu uno en maletas A ver si me piquea El pavo en maletas No me vas a piquear Amigo Te voy a tirar peña Me voy a tirar peña Para escaleras No tienen llagra Nos podemos llevar a alguien Vale Voy a tirar Otra Mía Vale 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 Vamos a entrar Por cachimbas Vamos a entrar Por cachimbas Aunque van a estar Todos por aquí Yo creo No me lo puedo creer Que justo el pavo Este haciendo Me asome Tío Cuando yo Le voy a pulsar Tío Ah Que mala suerte Tío Que mala suerte Me estaba ya jodeando Ángulo No son malos Los del otro equipo No son malos Los del otro equipo Los del otro equipo Se defienden No son malos Los del otro equipo Se defienden Sin más Bueno mala suerte Mala suerte La verdad Últimamente me Me está tocando Uy que suerte Me están tocando partidas Como esta Y ya está Hay que pasarlas Y ya está Yo como digo Voy a seguir subiéndolas Porque a mi Siempre me ha gustado Siempre he priorizado Lo he dicho muchas veces Lo que es el comentario Antes que la partida En si Ya sabes que a mi Me suda completamente La polla La partida Pero si que es cierto Que intento buscar una Una Como es la palabra Una Una compensación Una estabilidad Entre la calidad Del gameplay Y la calidad Del comentario De la forma de comentar Entonces Que pasa por ejemplo De este tipo de videos Que pierdo por tanto Y que pierdo tan rápido Una partida Pues Que lógicamente Tengo que haber Tengo que haber comentado Muy bien Para que compense Ese gameplay tan malo Y yo creo que este video Lo estoy haciendo bastante Bastante bien Así que por ahí Se lo voy a publicar Pero bueno Vamos a ver que tal Tío Vamos a ver que tal Más suerte Más suerte Ese castle No lo ha hecho mal No lo ha hecho mal Lo ha hecho bien La verdad Lo ha hecho bastante bien Que me pillo Me pillo un Un sledge Y nos Y nos hacemos Una ruseada Amigos Nos hacemos Una ruseada Chavales Nos podríamos hacer Una ruseada Van a ir de cocina En verdad Podríamos tomar La zona de De principal Rápido Lo que pasa es que Me van a estar controlando La zona de principal Y eso va a ser jodido Pero bueno Podríamos Podríamos tomar La zona de principal Rápido Y poder hacer Alguna cosilla No sé Vamos a ver Que podemos hacer La verdad Siempre me voy Para la puerta De punto Para la puerta Que está en cárcel Que está al lado De baño Por si me puedo Llevar a alguien Más que nada La verdad Siempre me acabo Llevando a alguien Siempre me acabo Llevar a alguien Haciendo prife Haciendo guálvano Lo que sea Vamos a ver Que tal Si están en Están en Están en cocina Perfecto Ok Vamos a poner esto Me gusta Vamos a poner esto Va Vamos a dejar Un drone principal A ver si A ver si Le podemos hacer algo A ver si Le podemos hacer algo Porque va a estar difícil Esta gente Son listos Esta gente Son listos La verdad Va poniendo alambre Es que no se les escapa Una Mira va a hacer Spampeak En principal Se va para arriba Incluso No se va para esto Se va para la ventana Aquí arriba A ver Si se ha ido Para la ventana Vale Eso te iba a decir Vamos a ver Si me puedo Llevar a alguien Por aquí Todo esto está bien No, detrás del escudo No te da nadie en baño El prefericio Siempre lo hago Porque da para 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 una posición Donde siempre están ¿Sabéis? Vale A ese pavo ¿Le podemos hacer algo? Es mi pregunta ¿Tienen un píxel? Tienen un píxel No me lo puedo creer Es increíble Es la polla Lo de esta peña Es increíble No me lo puedo creer Bueno ya está No sé que al final Ya está Yo que sé Tampoco se puede hacer mucho Contra esta peña Chavales Es que ya Lo he dicho muchas veces ¿No? Cuando te tocan equipos Así Que son tan Tryhards Como tal Pues ya está Al final Ganan Y punto de pelota Pero bueno Tiene mejor Tiene Juega mejor Que nosotros Nosotros Que le tendremos Que ganar Nosotros Que tendremos Que ir a frayar Y nos ganan Nos ganan ellos También en puntería Pues No podemos hacer nada ¿Sabéis? No podemos hacer nada Pero bueno Igualmente Espero que os haya gustado El vídeo Chavales Este fin de semana La verdad Que no sé Qué está pasando Me están tocando equipos En el otro equipo Y en mi equipo Que no se puede hacer mucho Es lo que hay Supongo Es una rocha La verdad Y Y nada Espero que os haya molado mucho Como digo Dejadme abajo en los comentarios Cuál es el operador Que más utilicéis En defensa Tendréis esta semana Mis dos operadores Tanto en ataque Como en defensa Que menos he utilizado Que la verdad Que también es un vídeo Bastante curioso Y que a lo mejor Pues sí que es cierto Que os sorprende Alguno que otro Aunque ya muchos de vosotros Sabéis Cuáles son mis operadores Menos utilizados Tanto en ataque Como en defensa A ver en defensa Realmente En defensa En defensa está complicado En ataque no tanto Pero en defensa En defensa Está complicado Yo creo En defensa está difícil La verdad Pero bueno Eso Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Sara dice Y nos vemos En la próxima Chao chao Nos vemos Adiós Adiós